Mi nombre es Pablo Paspuel, yo me dedico aquí a la agricultura, a cultivar lo que es papa, pastos para el ganado, y soy conocedor de los parmos, ando siempre con ellos, acompañándolos por donde me lleven. Dice, usted es un guía aquí de la parroquia y usted tiene que andar con nosotros a donde vamos, y a usted lo vamos a poner de vigía porque no querían hacerse a cargo de ser un vigía, porque ellos necesitaban un mensual, que les paguen un mensual para poder servir. No, esto es gratuito, tiene que ser una persona que le guste y sepa del servicio. Nos daba miedo utilizar la radio, tal vez se nos va a dañar y ahora nos van a hacer a cargo, a responder la radio, entonces uno era medio nervioso. Mis tareas como vigía son de estar al cuidado del volcán, porque a uno ya le explican, han venido del Tunguragua a darnos unas explicaciones, entonces a uno ya se explica a la gente, que no se atemoricen, en caso de sismo ya les decimos que salgan de la casa hacia afuera donde hay seguridad. Entonces uno se comunica a la población, también a los compañeros, les dice, esto está pasando, ya no pasa nada, tranquilos, sino que no hay que tener confianza mucho, confiarse demasiado a decir, no, ahora ya no pasa nada, ya olvidémonos. No, toca estar alerta, porque rato menos pensado el volcán puede seguir en actividad. Jorge Totoro les va a pedir un favor grande. Ahora que tienen tiempo ustedes, aprovechen. Esto que ustedes están con la oportunidad de vivir, o una desgracia, como ustedes quieran, vale, aprovechen. Esto de ser vigía no es fácil, pero no es difícil. Es un reto que día a día va a usted ir cumpliendo, primeramente con usted, como persona, como líder, sea hombre o sea mujer. Si usted es un buen líder, va a ser un buen padre, una buena madre. Y lo que usted haga, se reflejará a sus hijos, a su pueblo, a la sociedad, a sus seres queridos, que usted quiere. Entonces hágalo porque siente, no porque le obligue. Si usted quiere ser un vigía, primero tiene que ser un vigía de corazón. Tener una voluntad para que usted dé una información clara y precisa a las autoridades, sin exagerar ni recortar. Las cosas hay que decir claras como son. ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue? ¿Y cuándo? Y ser puntual. Porque ser vigía es estar 24 horas a la QRB, que decimos siempre. Aquí los del Vulcán Tonguna. Estamos siempre a la QRB. 24 horas al día a lo que pase. No esperamos que nos paguen. No esperamos que nos regalen. Lo que buscamos es salvar vidas y buscar unos días mejores aprendiendo a convivir la naturaleza. Así que háganlo de corazón. Aprendan lo que sea necesario para ustedes. Porque ustedes son los líderes de su vida, de su pueblo y de su generación. Gracias.